Cabrense de engañar a la gente. Se fueron engañando a la gente. Nos metieron un gol de media cancha con 1.100 millones de dólares de déficit que no estaban un día antes de irse. La presidenta Bachelet prometió que iba a cerrar Punta Peuco y la vocera de gobierno todavía no puede dar una explicación lógica de qué pasó ahí. ¿Por qué el ministro desobedeció a la presidenta y se corre con evasiva? Siguen mintiendo a la gente creyendo que la gente es tonta. ¡Basta, por favor! ¡Váyanse! Los sacamos con un cincuenta y tanto por ciento para que se vayan para la casa, no para que sigan usando las pantallas de televisión. A propósito, pantalla de televisión, y usted sabe que yo veo el CNN Prime, las noticias. Y está Paulsen reemplazando a Matamala, que anda en la Haya y todo lo más. Y ayer hicieron toda una nota, toda una nota, una nota para, de alguna forma, apoyar esta gestión de la ex ministra con esta ley, que poco menos que Piñera estaba ahí paseando la ley y qué sé yo. Y después hacen una encuesta que lamentablemente no la pueden alterar porque esa encuesta es pública. Y la encuesta dice, ¿Usted apoya lo que están haciendo las ministras de Bachelet? Porque un cincuenta y cuatro por ciento no la ponga. Así que, al final, con esa encuesta le demuestran que esto que está haciendo el gobierno es lo que la mayoría quiere que se haga. Que se hagan las cosas, pero que se hagan en forma moderada y no como quería hacerlo el gobierno de Michel Bachelet. En esa forma extrema que, de alguna forma, paralizó al país, lo dejó con un endondamiento histórico récord y, más encima, con un déficit fiscal gigantesco. Entonces, que ellos sigan sentando cátedra y se junten para decir y sentar cátedra sobre temas. El pueblo les dijo, váyanse y váyanse para la casa a descansar. Si me imagino que se casaron antes, debe cansar mentirle a la gente como ustedes le mintieron. Váyanse un rato a la casa, dejen gobernar tranquilo, tal cual.